hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama latinas por el mundo dina el nuevo latinas por el mundo siempre les digo los dos nombres porque hay otro canal que tenían las que no saben las que están por ahí que recién se suscriben ahí había otro canal que me tocó cerrar por razones de youtube así que bueno estamos por acá vino el nuevo latinas por el mundo pero en realidad es el mismo concepto bueno dicho todo esto quiero mostrarles hoy cómo me maquillo normalmente para otoño cuando realmente quiero salir este día bueno yo les voy a dar ciertos tuquitos para que este mismo maquillaje ustedes lo puedan usar también de noche si quieren pero la verdad que a mí me parece bien bonito súper práctico fácil de hacer sin tantas complicaciones no necesitas tener ninguna paleta en específico con la que tengas en tu casa lo puedes hacer porque normalmente la mayoría de las paletas de otoño traen estos colores sobre todo los que son colores neutros no que trae negro mejor dicho las invito para que se queden y vean este corto pero sencillo y de mucho corazón que les he preparado para ustedes maquillaje que espero que lo disfruten que pongan en práctica algunos de los truquitos que les doy y que bueno cualquiera de dudas sugerencias comentarios todo lo que tengan que escribirme por favor debajo ya saben en la cajita de comentarios si desean escribirnos todas nuestras redes sociales están en la cajita de información y bueno suscriban se activen la campanita para que les lleguen todas nuestras actualizaciones yo les tengo infinidades de besos latinos y será pues hasta la próxima nos vemos chao bueno y para iniciar este sencillo pero yo creo que bien bonito maquillaje pues ya yo tengo mi piel bastante adelantada yo solo quiero que vean pues obviamente cómo hacemos la parte de los ojos ya ustedes saben cómo hago yo mis cejas cómo contorneo mi rostro en fin voy a usar estas dos paletitas para los ojos toda la información se las voy a dejar en la cajita de información no nos vamos a detener en eso y pues bueno vamos a usar esta brochita quien también le voy a dejar su nombre si no estoy mal es de sense o de no bueno les voy a dejar de todas formas la información en la cajita como ya les dije vamos a utilizar tres tonos estos tres tonos bien fuertes que tiene esta paletita ahí que me vean bien y vamos a tratar de marcar bien esta esta línea vamos a hacerle profundidad a nuestro ojo con marroncito así como lo oyen si vamos a intentar crear profundidad y aparte de eso vamos a hacer que este esto esta gama de marrones esta mezcla de marrones sea nuestro color de transición vamos a difuminarlo lo mejor que podamos vamos a hacerlo de igual forma en el otro ojito también vamos a difuminar 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 y vamos a pasarlo muy muy las veces que sea necesario no siempre teniendo en cuenta de que se vean de que se vean lo más parecido posible un ojito a otro entonces pues siempre tengamos en cuenta eso y bueno como siempre les digo pierdan el tiempo a la difuminadita para que ustedes se sientan cómodas y se vea lo más parecido posible hasta el final del maquillaje si ustedes sienten que de un lado se ve más oscuro que el otro o más clarito del otro no tomen licencia con eso ustedes dediquense y háganlo lo importante es que ustedes se sientan satisfechas con el resultado final del maquillaje con esta misma brochita vamos a usar este tonito negro que trae esta esta paletita y vamos a hacerlo así como como si estuviéramos barriendo como una barridita así en la parte de la uve de nuestro ojo en esta parte vamos a colocarlo así esta esta brochita chatita es perfecta es como planita para esto y es larguita entonces me llega justo ahí y ahí como pueden ver me hace la forma perfecta y vamos difuminando difuminando y estoy viendo que ustedes puedan observar bien qué es lo que estoy haciendo y cómo son los movimientos y vamos barriendo barriendo hacia el centro del ojo de la misma forma lo vamos a hacer en nuestro otro ojo y vamos a colocar el producto y lo vamos a barrer a barrer a barrer y pues bueno esta sería pues la forma en que estaríamos colocando la sombra negra en esta parte de nuestro ojo vamos a hacerlo así hasta el final obviamente retoquemos las veces que sea necesario un ojito el otro retoquemos mis niñas no tengan cuidado con eso ustedes dedíquense y como siempre les digo retoquen la paletita de l'oreal esta paletita tiene un tono negro que me gusta mucho es es como más mate que el otro entonces me gusta como para terminar de crear esa profundidad aquí en la esquinita del ojo entonces lo estoy usando también en combinación con el otro negro si ustedes quieren solo pueden usar un solo negro o sea eso va en gustos mis niñas ustedes no se estresen que yo estoy usando un negro que después uso otro no 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 es como ustedes lo quieran usar y bueno una vez que hayamos terminado con esta parte vamos a empezar a darle profundidad o mejor dicho claridad más que profundidad porque ya la profundidad le hemos dado vamos a darle claridad a nuestro ojo vamos a darle luminosidad a nuestro ojo y vamos a iluminar nuestro párpado móvil como primero vamos a colocarle un primer de de para para sombras o un concealer lo que ustedes tengan y pues bueno en esta parte vamos a tomarnos un nuestro tiempo también y vamos a pues armar todo todo esto que querramos iluminar no que sea lo más parecido un ojito al otro ya ustedes saben mis niñas y obviamente colocamos el producto y lo vamos difuminando lo vamos difuminando con mucho cuidado hasta que quede como nosotros queremos no bueno una vez hayamos terminado con esta parte vamos a colocarle acá arriba la paletita de l'oreal tiene un nude bien bonito que nos sirve para aquí para el huesito del ojo la verdad que nos nos lo deja me gusta me gusta bastante tranquilo no no ilumina ni nada es bastante mate y pues bueno ahí lo vamos a colocar y obviamente vamos a terminar de difuminar la parte negra de nuestro ojo vamos a difuminarlo bastante bien hasta que quede pues lo más difuminado que podamos no como siempre les digo a perderle el tiempito a la difuminada bueno una vez hayamos terminado con este paso vamos a colocarle un poquito de luminosidad a esta parte aquí donde colocamos nuestra sombrita se acuerdan pues esta partecita aquí le vamos a dar luminosidad con un tonito bien como brillosito pero no mucho que tiene la paleta de l'oreal lo vamos a difuminar en esta partecita de aquí hasta que nosotros querramos no y hasta la altura que nosotros querramos si queremos ponerlo solo en el lagrimal o si queremos llevarlo hacia arriba eso va a gusto personal mis niñas es hasta donde ustedes quieran y obviamente vamos a colocarle hay otro tono un poco más clarito más amarilloso este lo voy a usar para iluminar mi lagrimal ahí están como pueden ver tengo el ojo bastante iluminado y pues bueno voy a terminar de retocar un poco aquí para mezclar un poco los colores y si ustedes quieren también pueden volver a difuminar con el tono negro para que todos estos colores se entremezclen que es realmente lo que a mí me gusta hacer difuminar todo esto bastante bien hasta lograr que todo se entremezcle bueno una vez tengamos difuminado la parte de abajo ahora vamos de arriba perdón vamos a empezar con la parte de abajo y es hacerle como nuestro marcado acá abajo en la línea inferior de nuestro lagrimal vamos a marcarlo ahí con el mismo tono negro que hicimos que colocamos en nuestro ojo en la parte de la uve bueno en esta misma en este mismo tono solo que esta esta brochita o este si este pincel tiene dos lugares o dos lados un uno más chatito y otro que tiene como más pelito el que tiene más pelito lo vamos a usar para difuminar y para entremezclar todo de love vamos a usar este lápiz nude para darle luminosidad a nuestra línea del agua a nuestro ojo como este maquillaje lo voy a usar para el día voy a usar este lápiz nude si lo quisiera usar para la noche les recomiendo que utilicen un lápiz negro que delineen tanto arriba como abajo del ojo en fin yo quiero un maquillaje un poco más tranquilo porque es para el día este maquillaje lo usé para salir con mis niños a tomarnos un helado hacía muy buen tiempo entonces la verdad que preferí dejarlo lo más tranquilo posible y pues bueno me encanta me encanta que se puede usar tanto de día como de noche como la mayoría de las opciones de maquillaje que yo les doy no aquí estoy perdida entre mis cosas buscando mi pestañina que ahí la encontré ustedes saben yo estoy usando esta que es efecto pestañas postizas solo para la parte de abajo de este Maybelline solo para la parte de abajo porque como ya les conté arriba tengo estas pestañitas que me coloqué en Colombia pelo a pelo y pues no tengo necesidad solo lo que hago es limpiarlas un poquito con un cepillito que esté limpio como para que si les cayó algún polvito de la sombra o algo se limpien y eso es todo lo que hago pero bueno la parte de abajo las pestañitas de abajo si las maquillo un poco para que se vean lo más parecida a las de arriba no lo más uniforme parecida a las de arriba una vez que hemos terminado con el tema de las pestañas voy a terminar con mi rostro y ahí voy a perfilar perdón mi nariz que se me olvidó mis niñas definitivamente no sé lo que pasó se me olvidó colocarle ahí un poquito de colorcito a mi nariz pero bueno ahí lo estoy haciendo yo lo hago usualmente con mis dedos o si no también con las esponjitas que uso para colocarme la base y pues bueno la idea es que no se vea ahí el manchón que no se vea nada marcado sino por el contrario que se vea una leve sombra que haga ver que nuestra nariz se vea un poco más repingada como decimos por mis lares un poco más contorneadita lo mismo que nuestro mentón y nuestra barbilla ahí estoy retocando todo lo que ya había hecho y bueno dándole un toque final ahí con la con la con las ay con esta cosa con lo que le puse ay niñas estoy la verdad que estoy tan cansada me ha tocado una semana tan difícil ay no bueno no veo a la hora de que llegue a mi esposo todavía sigue viajando de vacaciones y yo sigo aquí pues haciendo lo propio mis niñas un poco cansadita pero aquí estamos voy a continuar con este polvito de sp pro que ustedes saben que me gusta que lo estoy usando mucho que me matifica mucho el rostro y me deja todo el día maquillada como si fuera un cuadro como diría una amiga mía y yo lo me coloco el poquito así con con la misma bellotita que trae y bueno lo que le quería decir la palabra que se me olvidó era pincel mis niñas pincel bueno de sp pro también que ya lo ven bastante acabadito porque lo uso es este rubor que me encanta porque como siempre le recomiendo para nosotras las morenoskis son estos tonos ladrillos no sé no sé cómo le dirán ustedes pero para mí es un tono ladrillo roquito que bueno como le conozcan ustedes pero miren ahí pueden ver este tono y me parece que se nos sienta en nuestro rostro bastante bien bastante bien y pues bueno es una sugerencia para las que nos gustan los rubores que no son así tan llamativos ¿no? pero que se noten que se noten estoy usando The Love este perdón es un iluminador que ya ustedes saben que lo he venido usando todo este tiempo que si ustedes quieren un efecto más fuerte lo colocan mojadito pero a mí me gusta así muy sutil muy delicadito y pues bueno yo lo que hago es que lo entremezclo con mi rubor para que bueno se note pero no no mucho es lo necesario ahora voy a seguir con mi lápiz labial o labial o como ustedes le llamen este es uno de L'Oreal que ustedes saben que estoy usando mucho 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 es el número no lo tengo claro se los voy a dejar en la cajita de información como todos los demás productos creo que es el 623 no lo recuerdo bien y voy a usarlo mezclándolo con este de NYX que si no estoy mal es el 10 porque la verdad que lo uso tanto que yo creo que ya me aprendí el número creo que es el 10 y los dos me gusta como sellan me gusta como quedan de nude y la verdad que me duran mucho 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 puedo tomar puedo besar no con mucha fuerza pero sí y la verdad que duran bastante bastante mis niñas son este tonito me encanta me gusta como se ve si ustedes quieren usar de noche este mismo maquillaje pues pueden usarlo con un rojo con borgoña mejor dicho hay infinidades de tonos para la noche yo voy a terminar este maquillaje sellando mis cejitas que yo lo hago al final para pues quitarles algún polvito o algo que tengan y para que ellas se vean lo más bonita y lo más perfecta posible ustedes lo pueden hacer todo al principio eso es a gusto y como quieran mis niñas y así pues yo termino con este maquillaje que me parece súper sencillo súper fácil de hacerlo sin tantas complicaciones pueden usar todos los productos que ustedes tengan en su casa no tienen que salir a comprar ninguna paletita porque estas paletitas normalmente estos colores vienen para esta época que ya está que es el otoño y la verdad que me gusta mucho muy muy usual ayer estoy haciendo un acercamiento para que ustedes vean cómo quedaron mis ojos y como les digo yo quedé encantada con este maquillaje yo me lo hago con muchísima frecuencia es súper fácil súper rápido no tienen que complicarse la vida mezclando colores aquí mezclando colores allá sale fácil lo pueden o sea lo dejan con la intensidad que ustedes quieran lo pueden difuminar más lo pueden difuminar menos pueden echarle mucho más color en fin queda abierto para que ustedes simplemente esto es una idea para que ustedes tomen lo que más les gusta y aquí les he hecho algunas fotitos de cómo se ve mi maquillaje yo como les dije yo salí con mis niños y la verdad que el maquillaje me encantó me encanta cómo se ve de día ya les recomendé sé que si quieren usarlo de noche lo pueden hacer con un delineador negro y un lápiz labial muchísimo más fuerte pero como pueden ver a mí me encantó esto fue en estudios y así se ve afuera con luz natural sin usar ningún tipo de flash ni nada solo mi cámara y como pueden ver a mí me encantó ustedes díganme en los comentarios qué tal les pareció esta idea de maquillaje para el otoño para el otoño ese día fue maravilloso disfrutamos muchísimo del sol con mis hijos estaba estupendo más que otoño parecía primavera estaba divino 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 el clima todo pues aprovechéis aquí a mis hijos para no quedarme con ellos aquí encerraditos en casa con este día tan maravilloso que hizo y como pueden ver ellos disfrutaron de un maravilloso y delicioso helado y de jugar en el parque si les gustó este video compartanlo y ya saben a suscribirse chao